Hola y muy buenas tardes a todos chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Trading de Counter Strike 2 El día de hoy, después de muchos días sin hacer ningún tipo de vídeo relacionado con el tema de cajas Venimos a hablar un poquito de ellas porque algunas de ellas han logrado llegar a su máximo en estos últimos días Vamos a hablar un poquito de todas las cajas, vamos a repasar algunas que me parecen muy interesantes Y vamos a hablar también de ese posible futuro, de esa posible siguiente caja que se va a ir Así que no te lo pierdas y quédate hasta el final, recuerda darle like es gratuito y esto empieza Y antes de continuar con el vídeo, ya sabes dónde estamos, ¿no? Pues claro, en Skins Monkey Esta página va a ser tu aliada en los tradeos, ya que es la mejor página de tradebot existente en el mercado Va a ser súper sencillo para ti hacerte con esa skin la cual estás soñando, ya que los tradeos son totalmente automáticos ¿Cómo sacarle el mayor partido? Pues con el código de descuento SWENER podrás hacerte con la bonificación de más de 5 dólares en tus primeros tradeos Y si lo que quieres es meter dinero para adquirir tus skins, tienes hasta un 35% extra con tu depósito Y esto lo consigues también con el código de papás SWENER Con un montón de filtros para buscar esas skins para completar tu inventario y soporte 24-7 por si tuvieras alguna duda o problema ¿A qué esperas? Skins Monkey Y antes de comenzar con todo esto, simplemente recordar para toda la gente que llevábamos un tiempo con las cajas en las cuales pasó de ser una de las mejores inversiones de Counter Strike A ser una de las inversiones más temidas, y os explicaréis por qué SWENER Pues bueno, porque no paraban de bajar los precios de todas y absolutamente todas las cajas Habían llegado a precios muy muy fuertes, muy muy estables Se veía que algo iba a pasar sobre ellas Y aunque los números de apertura de cajas, que veremos a continuación también un poquito por encima Y el número de jugadores esté bajando, increíblemente alguna de estas cajas ha llegado a su máximo No se sabe muy bien cuál es la explicación, ya que los números de cajas abiertas son menores Los números de jugadores son menores, pero aún así las cajas vuelven a dar ese respiro Y vuelven a dar esa tranquilidad, que como siempre yo he dicho, es uno de los mejores objetos con los cuales podemos hacer una de las mejores inversiones Y no tanto por su retorno, que es muchísimo en comparación con otros objetos Sino porque en el tiempo siguen perdurando y siguen siendo una increíble inversión Vamos a comenzar con una de las cajas más interesantes y con una de las cajas más más fuertes de todas Y es la caja de guantes, que contiene los guantes OG, los guantes originales Y es una de las más fuertes, y ahora vamos a ver por qué Porque está ya a 7,40 euros Inimaginable para una caja que hace unos años era literalmente papelina O sea, era literalmente papelina Vosotros imaginaros estar hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años en tu veranito chilling Y decir, oye, y estas cajas de 0,3 céntimos me voy a coger 3.000 Pues bueno, ahora mismo podrías vender cada una de ellas a 7,40 De 0,3 céntimos a 7,40 Esto es una obra de arte Y esta es una de las cajas que ha llegado de nuevo a su límite Ya vamos a acercarlo un poquito más la gráfica para acercarnos un poquito más a la realidad Como vemos, por aquí empezó la subida Aquí es donde llegó a uno de los puntos muy fuertes Y aquí es donde una de las pequeñas caídas estas que nos hizo dudar Si realmente las cajas eran una de las mejores inversiones o no Yo como siempre he mantenido A mí siempre me gusta tener un poquito de todo Y las cajas es algo de lo que empecé a invertir hace un tiempo No tanto como a mí me gustaría Como me hubiera gustado para hacer el máximo profit Pero sí que es algo que está en mi inventario Que está en mis cajas de almacenamiento Desde hace mucho tiempo Y es algo muy muy interesante Aquí como veis bajó un poquito Volvió a recuperarse otra vez Y volvió a bajar Y ya todo el mundo pensaba No, las cajas se han ido a Cancún Las cajas no, ya no va a ser la mejor inversión Pero cuidado Las cajas son una de las mejores inversiones Y aunque como hemos dicho antes Ni aunque baje el número de jugadores Ni aunque no se abran ni la mitad de cajas hasta el momento Esto está ocurriendo chicos Están volviendo a pegar ese pelotazo Y pasaríamos de ese máximo en 7.30 7.27 Y actualmente pues como hemos dicho hace un momento Ya están por 7.40 Cuidado y siempre digo cuidado No es que esté diciendo que ahora sea el mejor momento de comprar Porque estamos dándonos cuenta de que ahora literalmente Está en el punto más alto que ha estado esta caja Puede que siga subiendo Puede que siga subiendo Es una caja muy fuerte En este caso la guantes Contiene los guantes OG Tengo poco que decir a esto Pero simplemente que tengáis cuidado Al que quiera comprar ahora Ya que ahora va a estar comprando En el precio más alto que ha estado nunca Simplemente que lo tengáis en mente Vamos a pasar a otra caja muy interesante Por ejemplo la caja Chroma Una de las mejores cajas también Desde mi punto de vista Una caja muy muy antigua Que como veis realmente No es que tenga las mejores skins Pero sí que contiene En este caso cuchillos Chroma En este caso los cuchillos OG Doppler O sea cuchillos OG OG Y nos vamos a 3.13 ya Aquí vamos a ver la comparativa exactamente igual Era una caja Ponzoña Que estuvo muy poco tiempo en 0.3 Y que pues actualmente Nos vamos a acercar un poquito más A estas subidas Pues llegó a 3.40 Y ahora mismo está a 3.44 No sé si superado por algún pico Pero parece que es otra caja Que está en su máximo Caja Chroma Tanto la Chroma 1 La Chroma 2 La Chroma 3 Que no sé si las veremos a continuación Alguna de estas Pero todas las cajas Chroma Pues parece que están volviendo a despegar Como digo y como hablo De estas cajas que están en su top Luego hablaremos de cajas Que no están tan felices Y tan contentas Y desde mi punto de vista Yo siendo holder de alguna de estas cajas Es decir que aunque haya llegado a su top de nuevo No voy a vender Mi juego con las cajas es el siguiente Yo compro cajas Las meto en la unidad de almacenamiento Y mi cerebro Olvida toda la información Y olvida que ellas existen Algún día cuando diga Vale ha llegado el momento Abriré mi caja de almacenamiento Y empezaré a decir Vale pues esta la vendo Esta no Estas me guardo unas pocas Esta no Pero de momento Para mi es una inversión A muy 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 largo tiempo Y yo creo que todos vosotros Si estáis pensando en hacer algo Sobre el tema de cajas Os recomiendo que siempre sea Pensando en muy muy largo tiempo Aquí tenemos una De las mejores cajas Recemos a la caja gamma Esta está avisada en el canal Desde no se hace cuanto No se si cuando valía 20 céntimos No tengo ni idea Esta en los vídeos viejos Esta es caja Para los que siguen el canal Desde hace muchísimo tiempo Para ellos Y para todos los que compraron Es caja mágica Yo le tengo un cariño muy especial Ya que la caja gamma Como sabéis Aparte de tener Estas dos skins Como tochas Que bueno La revolución de neón Ni tan mal Y la fama Pues bueno Cacotilla Desde mi punto de vista Contienen los cuchillos gamma Que como hablamos En esos vídeos de inversiones Pues bueno Son una de las cosas Que la mantiene con vida Esos Esos Esmeralda Están los Butterfly Bueno Hay muchísimas bestias En esta caja Tanto en la 1 Como en la 2 Así que son cajas Muy muy importantes Desde mi punto de vista Otras cajas Como por ejemplo La Spectrum Deberían de estar Un poco más low Que esta De hecho me parece Que 2.69 A mi me está pareciendo barato No voy a comprar más Ya os lo aviso Pero me está pareciendo barato Para lo que contiene Y en este caso Vamos a visitar La gráfica Y parece ser Que aquí llegamos A 2.70 Septiembre 2.75 Septiembre del año pasado Y un año después Pues 2.79 Hemos conseguido llegar Como digo Claro Si tu lo piensas En el modo de Oerswender Tienes razón Es a largo tiempo Pero he estado Un año holdeando Y ha pasado De 2.75 A 2.79 Pero también Deberías de pensar Que han hecho Esos objetos Desde septiembre Del año pasado Ya que la mayoría De objetos Desde septiembre Del año pasado Aunque nos cueste creerlo Están por debajo Hay objetos que no Hay objetos que Están por encima Hay objetos que han crecido mucho Pero digamos que Un 90% del mercado Desde septiembre Está abajo Está arruinado Por lo menos La caja Te ha dejado Mantener ese precio O te ha dejado Esa tranquilidad De todos modos Como digo Para mí Sigue siendo Uno de los seguros Más importantes Aquí En Counter Strike 2 Y vamos a hablar De algo muy interesante Y es esto Para que veáis Que no todo lo que reluce Es oro Ya que Antes estaba La pelea De cuál será Si la caja Fracture O la caja Picadura La gente hizo Muchas locuras Muchas inversiones Yo me la jugué Por las dos O sea Compré de las dos En los vídeos Decía que podía ser Cualquiera de las dos De hecho La Fracture Llevaba tanto tiempo Sin salir Que era muy poco probable Que saliera Pero a la vez Muy probable De que saliera Era algo Sin sentido De todos modos Vamos a visitarla Ya que fue la última caja Que se fue Del rare drop Y como estáis viendo Por aquí Pues es que Literalmente Ha aumentado Ha disminuido Llegó a 50 céntimos En uno de sus mejores momentos Llegó a estar A un euro Pero chicos Es una caja Que ya no está En el drop O sea Ahora mismo Esta caja Es rare drop Y Tiene el valor De 18 céntimos Esto da que pensar Ya que sí que es cierto Que no tiene Los mejores guantes No tiene Desde luego Las mejores skins Tochas Pero Tiene un valor Bastante Bastante interesante Si lo comparamos Con otras gráficas Y si lo comparamos Con otras cajas Muy muy antiguas A lo mejor No es la caja más antigua Eso cierto Pero para mí Para estar en rare drop Me choca Ese Ese pequeño valor Igualmente Os la dejo ahí Para que echéis un vistazo Porque al final Vendríamos En estar en la pelea Entre caja de sueños Y pesadillas Y caja fractura Y es que debemos De pensar en esta pelea Muy pronto Si queremos invertir En cajas Ya que pues bueno Se está calentando El tema de la operación La gente dice que sí Que va a haber operación Muy pronto Otros dicen que no Que es fake Por tiempo Debería ser así Ya que llevamos más de Mil días Sin ningún tipo de operación La operación Significaría nueva caja Y esa nueva caja Significaría Que o la caja fracture O la caja sueños De pesadillas En un principio Ya que son las dos Que están chocando Con los bordes Es decir Esta En este caso Es la más antigua Creo que es del 2020 Una brutalidad de antigua Y esta creo que es del 2021 O 2022 Principios No lo tengo exacto Pero Son las dos cajas Que ahora mismo Estarían peleando Por cuál es la siguiente Que se va Que hay una diferencia Muy grande Ya que la caja fracture Lleva muchísimo más tiempo Dropeándose En este caso Está en 24 céntimos Como vemos También tiene una gráfica Muy similar Muy similar A la de la picadura Con un pico Muy similar Y yendo para abajo Sin parar A diferencia De que la caja fracture Actualmente Si se puede dropear Y si está en el prime pool O sea Es decir Se dropea como churros A diferencia de la picadura Que no sé Lo que ha pasado ahí Y Tenemos la La otra Que es la caja sueños Y pesadillas Ya que esta caja Es una maldita locura Tiene cuchillos Tochísimos Como por ejemplo Algún gama También de cuchillos especiales De la nueva romba De cuchillos Por así decirlo Están los gama Tiene la deseo nocturno Y el protector de luz estelar Que son sin más Pero aquí vemos La diferencia clara Si quieres invertir en una Te va a costar Un por cuatro Que por ejemplo Si invirtieras en la fracture Ahora bien No sé hasta qué punto Esta va a ser la que se va a ir Va a ser la fracture La que se va a ir Ahí sí que ya No tengo ni idea Pero me parece Bastante interesante La diferencia de precios Y la posibilidad De atacar en una O atacar en otra Como digo Para mí Coger cajas antiguas Antiguas A no ser que vayas a cogerlas Y vayas a guardarlas Para mucho tiempo Me parece Gastarte mucho dinero Ya que sabes Que esas cajas Están ahora mismo En el top Es decir Están en su máximo precio Y lo más interesante Sería venirte A alguna de estas Que pues por ejemplo Esta ha estado en el top De dos pavos Luego uno cincuenta Y pues bueno Ha ido bajando Y ahora está En un poquito más De un euro No sé Desde mi punto de vista Puede ocurrir cualquier cosa Cualquiera de las dos Puede ser la siguiente Quiero leer en los comentarios También vuestra opinión De por qué En el estado Que está el juego Actualmente Las cajas Siguen llegando a máximos Algunas cajas Y cuál de estas dos cajas Quiero que me digáis En los comentarios Es la siguiente Que se va a ir Cuál es la que sentís Que se va a ir Caja de sueños Y pesadillas O caja fractura Os espero Lo leo en los comentarios Ya sabéis que leo Cada uno de ellos Os leo también Si tenéis alguna opinión Sobre el tema de cajas Me gusta escuchar Cualquier tipo de opinión Y ya sabéis Que estamos activos Tanto en Counter Strike 2 Como en Steam en general Así que os espero Sin dudarlo En el próximo vídeo Recuerdo Como hemos recordado al principio Que darle like Es totalmente gratuito Y suscribirte A esta familia También Seguimos con el contenido Bueno Seguiremos trayendo De todo tipo de contenido Sin webcam Con webcam Informando de todo El mercado de Steam Nos vemos en el próximo vídeo Un beso gigante Y hasta otra